de todos los televidentes. Tú listo como León Marino, güey. Mojados, mojados. Mojadas, sí te vas a hacer así. Y el lunes. ¡El lunes! ¡El lunes! ¡Venga! ¡Eso es todo! ¡Venga! Qué seguro estaba, qué seguro estaba yo. Gracias, Chivas. Qué soberbia de la señorita. Un aplauso porque está cumpliendo. Está cumpliendo. Gracias, gracias. Vamos a recalcar que el foro está vacío porque se me da pena. Sí, no hay nadie. No está ninguno de los pelados. O sea, pero hay güeyes que nunca vienen y que no están en este foro. ¿Qué tal? Ingeniero, ¿usted qué? ¿Usted viene de vez en cuando? ¿Usted qué? Váyase de aquí. ¿Usted qué? No, y ya... Entraba las seis, güey. Y ya entraba las seis. ¡Ay, güey! ¡Un aparecido en Chelis! ¡El Chelis! Ahí anda. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí, Chelis? Oye, qué miedo cuando desaparece, Chelis. Cobra, roba más que Bonifacio. El Chelis es tremendo. Roba más que Bonifacio. Tiene más chambas que Bonifacio. A lo que te truje Lencha. Bueno, órale pues. Espérate, lo voy a pasar para ayudarte. Ok. Sí, Ximena. Este es... Ok. Ahí está. ¿Sigues confiando en la chiva? Está calientita el agua. Por favor, métete al alberca. ¡Ay, está rica! ¿Cómo me la vas a echar? ¿Qué? ¿Cómo que cómo? Pues encima, arriba, para abajo. Despacito. ¿Qué te preocupa? Despacito. No, no te voy a mojar mucho. Esta es la verdadera, espérate, estatura de Jimena. Cuando no trae tacones. Ponte para atrás. Ponte para atrás, Gustavo. Venga. Ok, ahí está. Sostente el pelo para que no te moje el pelo. A ver, yo te lo detengo el pelo, ¿va? Ahí está. ¿Cómo que no se moje el pelo? ¡Claro que se moje el pelo! Pero por supuesto. Ahí está. Ahora te falta el gusanito, el performance del gusanito. Ahí está. Ok, poquito más. Y un traje de baño azul, porque le gané el cruce azul. Ok. Saludos a todo aquel que le vaya a las chivas. Jimena, Jimena. Acá, posición. ¡Epa! Jimena. Saludos a quien, Jimena. Ahora, cabeza hacia atrás. Comercial, comercial sexy. Ya, que no ganaste tú la apuesta. Ya, que termine, hombre, ya. Ya, ya, ya. Ya, todo. Ya. ¿Qué? Que no apuesto contra los de la América. Jimena, debo reconocer que pagaste la apuesta. Muy bien. ¡Aplausos! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Amiga querida, mi modo por andar confiando en sus chivas y tú fuiste la que apostó. La toalla, la toalla. A ver, a mí te me la toalla para proteger. ¡Epa, epa! Eso. Bueno, ya se acabó. Rayado, rayado realmente soy yo, porque se ve que la mata pasa. Ahí está. Vamos a papachar y a consentir a nuestra querida Jimena, que bueno, el día de hoy le tocó perder. Pero bueno, las chivas mejorarán. Eh, sí, espero, por favor. Lo que sí me queda, yo no vuelvo a apostar ya a favor de las chivas, ya me ha tocado mucho. Imagínense, qué horror, qué horror tendría yo que estar como pocas y... ¡Aplausos a Jimenita! ¡Bravo! ¡Bravo, Jimenita! Muy bien, ¿eh? Felicidades. Y ya nos vamos. Ahora sí, a ver si no nos corren, güey. Si no, no, yo espero que no, lo hicimos. Cojaste todo el foro, no pasó nada. Estuvo fresa. Estuvo fresa. Espero que no nos corran y si no nos corren, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, hora de Centro de México. Esto fue Fútbol para Todos de Fox Sports. Adiós. Adiós.